Más o menos Tenía buen golpeo y como que le llamó la atención Y me dijo, sabes que el viernes te traes ya tu acta La clásica acta y dos fotos Te vieron y la típica No esperé a que me vieran un partido En dos, tres partidos Y voy a evaluar más o menos Como lo hacía en un partido normal Me dijo, sabes que Ya traete el acta y dos fotos El viernes seguí entrenando Le llevé el acta y las dos fotos Me registró y órale, a jugar Ese gol hoy Que la gente todavía te ve Pato, el gol ¿Cómo fue? Acabando el partido La situación después en casa ¿Vino más fama? Metafóricamente Habla, sentí como si hubiera tocado El cielo con las manos Esa sensación sentí En el proceso que está mi esposa en el hospital Tuve un encuentro Sin ir a un encuentro Ok O sea Dios fue acomodando todo Para tener una experiencia cercana a él Yo por aquí De verdad Por aquí me pasaba Que Dios se podía manifestar De la manera en que se me manifestó A mí Soy Y ahora lo entiendo Totalmente creyente De que por algo pasan las cosas Y que Dios no se equivoca A pesar de que a veces No pasa lo que tú quieres No se equivoca Y esa vez llegó en el momento exacto Hola amigos ¿Cómo están? Hoy estamos listos para un nuevo episodio Aquí en Tiro Libre con el Capi Hoy Tengo a un compañero Un compañero Un amigo Este Que siempre fue Mi compañero de mesa Y ahí tenemos algunas Anécdotas Buenos momentos Así que Pues espero Les pueda gustar Y aparte Es un Técnico Joven Que Nos ha dado Alegrías también Y que entró en una modalidad De dirigir A Pues a mujeres Donde nos va a explicar También un poquito Cómo es ese tema Así que Sin más preámbulo Juan Pablo Alfaro Tabasón es el Pato ¿Qué onda Pato? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Tiro Libre Con el Capi Muy bien Muchas gracias Moncho La verdad muy Muy agradecido Por la invitación Que es un honor Que me hayas invitado Muy contento De estar aquí Y pues bueno Aquí A ver qué tal Nos va con esta experiencia De podcast Te va a gustar Te va a gustar Hace poquito Tuvo un compañero Aquí con nosotros Que era nuestro compañero Y te mataba Ya sabes quién Ya me imagino Decía que tenías Cocodrines De hecho mira El fútbol siempre ha estado Presente en mi vida Así como en la de muchos De ustedes Detrás de la figura Pública existe un ser humano Que se enfrenta A diversos desafíos Más allá de su profesión En este espacio Queremos conocer Las verdades De ese ser humano Que pocos conocen Bienvenidos Esto es Tiro Libre Con el Capi No, no Bueno Vamos a Empezar aquí Con Con el Pato Tenemos muchas Muchas Historias Pero quién es El Pato Alfaro De dónde viene De dónde nace Cuéntanos un poquito De ti Pues yo soy de aquí Moncho Aquí nací Mis papás son de Bueno eran de De Michoacán Mi mamá era de Ario De Rosales Y mi papá de De Cuandureo Ajá Ok La verdad no recuerdo bien Cómo fue que vinieron Aquí a Guadalajara Pero sí tengo Tengo sangre michoacana Pero bueno Ya nací en Aquí en Aquí en Guadalajara Y bueno Yo soy de la Colonia del Retiro De aquí cerca del Estadio Jalisco Más o menos de la Normal para los que Obviamente son de De aquí Más o menos Ubicarán de De qué parte soy Y pues como toda Persona mucho Salí de De abajo Empecé de abajo Y Pues me fui Tratando de superar En Tanto en la escuela Como en el fútbol Llegó un momento en que Pues tuve que decidir Por una Y me decidí por el fútbol Gracias a Dios Me fue bien Y pues aquí seguimos A ver Pero ahí Un poquito A ver Del retiro Allá por la Colonia Una colonia Muy futbolera Sí Bueno en todos lados Como Guadalajara Pero Jugabas en la calle Como niño Como cualquiera Ibas a la escuela Jugabas Sí ¿Ya te veías condiciones O ya O simplemente jugabas Al fútbol? No lo que pasa es que Mis hermanos Siempre les ha gustado El fútbol Y yo como soy el más chico Siempre me atrajo La pelota También jugaba Jugaba de todo Mucho La verdad Desde las canicas Trompo Yo Yo Changay O sea Fuiste el niño Que jugaba de todo Sí Para que eras bueno Sí Ahora sí que prácticamente Si no estaba En la escuela O cuando terminaba la tarea Prácticamente me la vivía En la calle Jugando Tenía muchos compañeros En la cuadra Que nos salíamos A jugar De lo que fuera Entonces Prácticamente De todos esos Que mencionaste Para que eras bueno Para jugar Para el trompo Para el yo No sé Para que eras bueno Yo siento que para el trompo Y para el Changay Para las canicas Más o menos Y obviamente pues para Para el fútbol El Changay es el El Changay Son dos palos Uno medianito Y otro chiquito Ajá Que tenías que Pegarle lo más lejos Que puedas Por si la atrapaban Los compañeros Pues hacías el cambio Ah ok A ver Y empezaste a jugar Al fútbol Sí Empezaste a jugar Al fútbol Ibas a la escuela Después ya Conforme fui creciendo Pues el equipo Del barrio ¿Cómo se llamaba El equipo del barrio? ¿Te acuerdas? El Juventus Junior El primero Juventus Junior La verdad Organizado Digo El primer Equipo organizado Del barrio Del barrio Sí Bueno nos metimos A una liga Ajá Y pues La verdad Siempre Siempre nos goleaban Y yo Siempre que regresábamos Me preguntaban ¿Cómo quedaron? Ganamos 2-1 Pero en realidad Siempre eran 7-0 9-0 11-2 Sí la verdad Pero es que Exactamente no me acuerdo Si era libre o no Pero Teníamos dos Tres buenos jugadores Yo era Pues de los más chicos Pero la verdad Contra los equipos Que jugábamos Y como que ya tenían Este tiempo jugando Y pues sí La verdad Se veían equipos Más hechos Más hechos En ese proceso Llegas a básicas De Chivas ¿Cómo llegas? ¿Quién te invita? ¿Cómo está la situación? Fíjate que Me voy a rezar un poquito Mancho A mí unos Después Siguiendo jugando En el barrio Ahora que es el Deportivo Moreto Es un gol pues Pero en ese tipo No estaba No estaba tan bonito Como estaba Totalmente cambiado Era de tierra De hecho yo iba a ver A mis hermanos ahí Cuando estaba chiquito Empecé a crecer Y hubo otro equipo ahí En ese tiempo Ya nos tocó quedar campeones Había un Creo que tres jugadores Que estaban en Tecos Y me habían invitado Si por una cosa No quedé Bueno ya O sea si fuiste a la prueba Tecos Sí, sí fui a la prueba Pero no te quedé No quedé Fui aproximadamente como un mes Pero nunca me dijeron nada Si me veían bien Si me veían Nada Entonces decidí Mejor ya no Y dije No me dicen nada Y dije bueno Pues me espero Entonces ya más o menos A los 12 años Un amigo también del barrio Que vivía ahí a dos cuadras Me invitó Me dijo Oye, ¿sabes qué? Mi papá Me consiguió una prueba en Chivas Con No me acuerdo qué señor La verdad Y te quiero invitar Vamos, ¿cómo ves? Y yo Bueno, no perdón Sí, acompáñame Y yo Vamos Ya fuimos creo que era un martes Él La categoría de él Él era Un año más grande O dos No recuerdo Pero él iba para una categoría Y yo para otra Ese día sí entrenó él Porque ese día sí entrenaba Esa categoría Y para la categoría Que yo entrenaba Que en ese tiempo Era infantil Entrenaban los miércoles Y los viernes Entonces fuimos Él entrenaba martes y jueves Entonces me dije No sabes qué Vente mañana Entren a las Creo que a las tres y media Y bueno Te presentas con Don Pepe Que hasta la fecha Sigue Ahí Bueno, perteneciendo al club Ya fui al siguiente día Me vio Y pues en aquel tiempo No era tan formal Y ahora tienes que pasar Más o menos por un protocolo De visoría En aquel tiempo No, en aquel tiempo llegabas Preguntabas Era un poco más Más informal Por llamarlo de alguna manera Sí, más directo Más directo Llegabas directo Hoy tienes que pasar Muchos filtros Sí, muchos filtros Ya me vio En ese tiempo Yo siento que No sé si ya tenía esta talla O ya estaba casi en esta talla Como que di un estirón Un estirón Estaba Tenía esa edad 12, 13 años Entonces me vio jugar Me vio más o menos Tenía buen golpeo Y como que le llamó la atención Y me dijo ¿Sabes qué? El viernes te trae ya tu acta La clásica acta y dos fotos O sea, te vieron Y la típica Sí, sí No, no, no O sea, no esperé a que me vieran Un partido Este, en dos, tres partidos Y evaluar más o menos Cómo lo Cómo lo hacía en un partido normal No, este Me dijo ¿Sabes qué? Pues ya trae el acta y dos fotos Ah, bueno Entonces ya el viernes Seguí entrenando Le llevé el acta Las dos fotos Me registró Y órale A jugar Y ahí empezaste Y ahí empecé A lo que es fuerzas básicas De Chivas Te tocaron De hecho, a la fecha Todavía tengo esa credencial ¿Toda la tienes? La primera con la que ingresé La primera credencial De hecho, es que Don Pepe Guardaba mucho los papeles De las credenciales Y un día, hace algunos años Me dijo Oye, tengo una credencial ahí Y tú Y la primerita La primerita la tengo ahí Hasta en mi cara Y todo Están en perfectas condiciones Y ahí la tengo Guárdala Que esa vale mucho Sí Vienes Vas en ese camino En ese proceso Te tocan muchos compañeros Este Hasta que en un momento Llegas a Pues a tu debut ¿Cómo fue tu debut? Sí Pasé por tu De hecho, pues tú estabas Sí, sí Me tocó Este Pasé por cada categoría Moncho O sea, cada Más o menos Cada año Cada diez meses Este cumplía como El año que tenías que estar En la categoría En la categoría Y me tocaba Cambiar Hacías recorte Para quienes no Exacto Y como recorte Para quienes Para quienes sí Exactamente Entonces En aquel tiempo Era infantil Pasé a la juvenil de segunda Sí De juvenil de segunda Pasé a juvenil de primera De juvenil de primera Pasé a piloto Sí De piloto Pasé a A tercera división Y de tercera Pasé a segunda A ver, ahí La segunda esa Tú eras de la promotora Yo era del club Del club Ándale Pero Este, en ese tiempo Yo estaba como Desfasado Yo estaba adelantado Me adelantaron en tercera Yo estaba con otros compañeros Un año más grandes Cuando pasan de tercera división A segunda A mí me dejan en tercera Ok Y yo dije Bueno, está bien Porque todavía tengo ese margen Todavía ese año Entonces, en ese tiempo Seguí en el club Y en ese tiempo Más descanso Don Chava Reyes Me contacta Me dice Oye ¿Usted qué? ¿Por qué no lo subieron? Le digo No, Don Chava Es que me dijeron Que me quedaba aquí en tercera No lo quisieron ¿Cómo? Y entonces Don Chava tenía Chivas rayadas De promotora en segunda Sí Entonces me dice No, ¿cómo que no lo subieron? A ver, vengas Que había un pequeño acuerdo Ajá Pero no se van tan bien tampoco Como Exacto Pero como que sí Como que había facilidad Sobre todo en básicas De como que De brincar de una Del club a promotora Entonces ya me dice ¿Sabe qué? Vengase Vengase para acá Entonces ya Yo me presento con él Y yo creo que Me imagino que hubo un arreglo Entre club y promotora Entonces Me quedo ese año En segunda división Con la promotora ¿Qué te toca Johnny García? Me tocó Estaba Johnny García ¿Lo era? Héctor Valenzuela No, lo era Fíjate que llegó Llegó después Estaba en Chivis Después Chivis Valenzuela Llegó Llegaron más adelante Ya en Chivas Tijuana Ya en Chivas Tijuana Ya en Liga de Ascenso Exacto No recuerdo Jugadores más Jugadores menos Pero de los que llegaron Era Chivis Y había uno que se llama Rogelio González Que estuvo Con Tuca Que creo que le tocó debutar No estuvo mucho tiempo Pero De los más conocidos Ellos Adalberto González Estaba Jorge Steines Y son de los que hicieron Hicimos la pretemporada En cuanto terminó Ese torneo Ok Viene tu debut ¿No? Por ahí aquí según 15 de agosto Del 99 Morelia Contra Morelia Contra Morelia ¿Cómo fue ese debut? ¿Cómo? ¿Cómo? Digo ¿Cómo fue? ¿No? En cancha ¿Cómo fue el debut? En general ¿Nervios? ¿Ya sabía? Sí, ya más o menos ¿Se aventaron cohetes Allá en la colonia No, bueno En la semana Ya ves que normalmente Tuca Normalmente ponía Más o menos el cuadro Que podía iniciar Me acuerdo que Tilón No me acuerdo Quién me estaban Empezando a echar Carre Vas a debutar Y vas a jugar Obviamente tú estabas No sé si te acuerdas Pero bueno Me tocó Debutar en ese equipo Obviamente El nervio normal O sea En la semana Tenía mucha confianza Pero El nervio natural Claro De hecho En el vestidor Antes de salir a calentar Empecé con las Con el mariposeo En el estómago Y yo Sí, la verdad Sí Estaba nervioso Sí, de hecho Sí, iba seguido Entonces bueno Ya salimos a calentar Y pues De verdad Que fue una Lo tengo muy presente Fue una sensación La verdad Muy bonita Salimos a calentar Ver la gente Pues ya es que En Morelia A las 12 Era típico También hay en Morelia Como aquí en el Jalisco Y bueno Salir a calentar Con Y ver el Cristalizar el sueño Desde que tenía Desde chico Híjole No, la verdad Que Fue una sensación Muy bonita Muy, muy De las cosas Más felices Que me ha tocado vivir Ha sido El debut ¿Te acuerdas del resultado? 2-0 Según yo Y creo que No sé si me diste tú Y No sé si el cabrito Sí, sí Un pase de Luis García Me la da Y tiro ahí Y tiraste Me cago ahí Sí, sí Sí me acuerdo que metiste Y no me acuerdo del otro Si fue Sí, el otro Tampoco no me acuerdo No sé si fue No sé si el cabrito O el mismo Luis García Alguien no me acuerdo Pero me acuerdo que sí metiste tú Me acuerdo de ese De ese partido Porque me tocó A mí Meter ese gol Y sí fue un partido Que lo jugamos bien Sí Digo Tuvimos el control El control del partido Un momentito Que sí se nos complicó Pero Pero lo pudimos ganar Y ahí pues vienes Ya debutas Nos fuimos en camión este día Sí Sí En corto Llegas a tu casa Hizo el proceso De fuerzas básicas En Toluca Ok Que por lo que me contó Siempre estuvo a nada De debutar Y nunca le tocó Nunca le tocó Pero Sí tengo una influencia Muy fuerte de ellos Y de mucho aprendizaje También Por el hecho De que ellas habían Ya debutado En el Fútbol profesional No en primera división Pero en sí En el fútbol profesional Y bueno Esa fue la influencia La verdad que me enseñaron Bastante Bastante De lo que supe De lo que hice Como En su tiempo Como jugador Ahora como entrenador Obviamente aunado A todo el aprendizaje Que tuve De todos los compañeros Y de todos los entrenadores Pero sí Mi familia muy contenta Muy feliz por mí Porque Como te digo Soy el primer Este Integrante de la familia En poder Debutar En poder este Haber hecho Tenido ese sueño Pues de De jugar en primera división ¿Te toca debutar O Bueno En En un En un proceso De transición De Chivas ¿No? El Tuca Pero después Se va Tuca Se queda el profe Hugo Después creo que Llega el profe Braca Profe Braca Y era un proceso Ya Era complicado Tú Tú lo sabes Sí Toda esa transición Que te toca Y te toca Que te vas En el 2002 O sea En un espacio Muy 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 corto En Chivas ¿Cómo fue eso Para ti El irte De De Chivas Sabiendo Es que al final Llevabas poco En el fútbol Sí Llevaba poco Y fíjate que yo Me sentía muy bien Mucho Me sentía Cada vez Cada torneo Que pasaba Estaba empezando A tener más minutos Con los entrenadores Que llegaban En ese tiempo Pues Me pusieron transferible Sí De verdad Te soy sincero Me sacó de onda Porque hasta en ese tiempo En ese torneo Estaba seleccionado En la Sub-23 Exactamente Me habían seleccionado Dos veces Me sentía muy bien Con mucha confianza Tenía mucha seguridad No quiere decir Que es el que la haya perdido Pero sí Me sacó de onda Porque En ese tiempo Estaba Oscar Rugger Y fue el que habló Conmigo De hecho Él me dijo Que Que si No había ningún Equipo interesado Pues me quedaba Pero yo lo vi así Como dije Bueno pues a lo mejor No voy a tener Tanta participación Estuvo la opción De salir a Toluca Y dije Bueno pues ¿Por qué no? Digo Vas a salir A préstamo Dije bueno también Dije ¿Por qué no? Pues si Si hay una oportunidad Donde me quieren ver O donde me piden Bueno pues puede Tenga tener esa oportunidad Para poder continuar Mi carrera Exacto No tanto Porque no quisiera Estar en Chivas ¿Tenías algún equipo De niño? ¿A quién le ibas? ¿De qué edad? No, no, no Tú dime a quién le ibas De niño Ese primer equipo Eso ya lo saben Yo le iba a la América A la América Cuando estaba Me refiero de Entre los 6 y los 10 años No pasa nada Sí, no, no Y luego ya después Empezó tu carrera ¿No? Y después agarraste El buen camino Ah, sí Pero cuando te dice Ruggero eso de Chivas ¿No te sentiste Disputa? O sea ¿No te sentiste Disputa? ¿Ya me voy de aquí? O no sé Sí, sí ¿O lo viste como un reto También irte a Toluca? Primero yo no quería salir La verdad Yo no quería salir Pues porque tenía Todo el proceso De fuerzas básicas No había representantes No había ni maíz No tenía nada No, yo no tenía nada Este Fue Yo creo que realmente Entre directivas Sí Entonces hubo interés de Toluca Y bueno Fui con gusto Obviamente también Si te soy cítero No quería salir Porque yo me sentía Primero muy a gusto Y porque sentía Que iba por buen camino Pues en el tema futbolístico Bueno te vas Haces tu etapa en Toluca Vas creciendo como jugador Pero después regresas A Chivas Sí, al año Al año Al año Sí, sí Un poquito antes de iniciar Lo que es la Libertadores De hecho regreso Mucho Hablo con Santiago Martínez En ese tiempo Sí, con Chagui Creo que fue el periodo 2002-2003 O sea yo salí 2001-2002 A Toluca Sí, a Toluca 2002-2003 Estuve en Tapatío Sí Porque estaban En el club De hecho en ese tiempo Retomó Tapatío En la liga En la liga de ascenso Sí Previo a eso Yo hablé con Chagui Y me dijo Pato ¿Por qué no te has presentado Con el equipo? Le digo ¿Sabes qué Chagui? Pues que a mí Se pusieron en contacto Los directivos En ese entonces del club Y me dijeron Que me presentara Con Tapatío ¿Por qué? Porque yo pertenezco acá Entonces yo pienso Que ahí Al nacer Tapatío Y repatriar Ciertos jugadores Pues me quedé Ese año Pues esos dos tornados En la liga de ascenso En la liga de ascenso Después Otra vez Chivas Primer equipo 2003 Ahí es cuando Ahí es donde empiezas Cuando sube la camada De Salcillo Sí De Masa De Masa Johnny Johnny Del Negro Sandoval De Marco Jiménez De Efraín Cruz De Chivis Otra vez que regresa O sea Efraín Cruz No me acordaba Efraín Cruz De Humberto Gutiérrez El niño Sí Sí Ese equipo de Tapatío Sí Que estaban comandados Con Juan Carlos Primero el El güero re Y después Juan Carlos Juan Carlos Pero estaba Juan Carlos Ortega Que era jugador Ah Juan Carlos Ortega Que era jugador Que en esa parte Todavía estaba ahí En esa Y después Para mí La época donde Una mayor Te consolidas Desde mi punto de vista Sin duda Ese 2005 Así lo veo yo Ese Pato Alfaro Que sí Los que lo conocíamos Hablaba Pero que en la cancha Más que hablaba Era Muy callado Y hacía su trabajo Muy bien ¿Cómo fue ese 2005 Para ti? Porque ahí vinieron Muchas cosas Sí, claro Moncho Bueno, mira Del 2003 al 2005 Fue un Un periodo de transición Difícil Porque no llegaba La oportunidad Te soy sincero En su tiempo Hablé para Para pedir Ahora sí la oportunidad Para salir Porque yo sí Yo ya me considera No que estuviera No que tuviera La madurez Plena y total No, pero te considerabas Listo ya Exactamente Entonces Yo hablé en su momento Para decirles ¿Saben qué? Está bien Si no me tienen considerado No pasa nada Pero Entonces denme chance De salir Y poder demostrar Y a lo mejor A lo mejor regreso Y ya Con más tablas Con más experiencia Pero me dijeron No, sabes que Si te vamos a la oportunidad Recuerdo No sé si te acuerdas mucho Pero creo que fue un 4-0 De Pachuca De Pachuca Aquí Ah sí Que ahí cambió la formación Sí, sí, sí Entonces vamos a Toluca Perdemos Pero la verdad Yo creo que debíamos De haber ganado Porque habíamos hecho Un buen partido Y en ese El entrenador era Era el maestro El maestro Galindo Sí Nos fue bien Yo como que siento Que le guste como juego Nos hallamos O el equipo Bueno, no sé De ahí Pum Vino la Interliga Es que calificamos A la A la Libertador A la Pre Antes contra el Cienciano Contra el Cienciano Sí Ajá Pasamos a la fase de grupos Y de ahí Eso fue donde sí Eso fue un año muy bueno Muy bueno Creo que no solamente personal Sino también Para el equipo En ese proceso Yo creo No sé si te estás De acuerdo o no Yo creo que Hay momentos En la vida Del futbolista A veces positivos A veces negativos Que nos marcan O que Que nos marcan Hablo que nos marcan Que la gente Se quede identificada Con algo ¿No? Ah, el Pato esto Ah, Ramón esto Ah, Julanito esto ¿No? Está el gol de boca Sí Sí O sea Bueno, ahorita Te quedaste marcado A ver, o cuéntame No, claro Mucho Pues metí pocos goles En primera división Digo, por la posición Y aparte me consideraba Pues que Como facilitador Para hacer jugar Eres más un recuperador Facilitador Y ya Para hacer jugar A los que Ahora sí que A los que sabían Este Y bueno Sí, sin duda Mucho No me vas a creer Pero hasta la fecha Me lo siguen recordando Es algo que En el momento que pasa No magnificas No sabes De lo que hiciste Pues Y no hago tanto Con el gol Realmente Hasta el partido Lo tiene muy presente No, el partido Fue muy bueno Es decir Fuamos como Si supiéramos No, no, no La verdad fue un partido Muy completo La pelota parada La hicimos bien Recuperábamos la pelota Era muy rápido Ofendíamos Llegábamos O sea Sí, sí Fue un partido Muy bueno Ese 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 de Boca Este Y creo que ahí Por primera vez Hubo una unión Entre la afición De Chivas Con nosotros Pero en el torneo Libertadores Ajá Porque Entonces ya habíamos jugado Otros partidos De Libertadores Y la gente iba Y Pero ahí se Se sintió Como que Como un Como un clip Como que el torneo Como lo toman Los sudamericanos Los libertadores Como que Con la importancia Con esa importancia Que se toma ¿Esto te cambió La vida ¿Eso? Sí Mucho Y aparte Como que Fue un par de aguas También Para lo que venía Yo siento Que el equipo Ahí Adquirió Mucha confianza Digo En ese torneo No llegamos a la final Por diferentes circunstancias Pero yo estoy seguro No sé si la habíamos ganado Pero no tengo duda Que hubiéramos llegado A la final Porque Creo que Paranense A pesar que era un buen equipo Creo que éramos mejor nosotros Se cursó la confederación Sí Sí Mucha situación El partido de allá No lo jugamos completo El regreso Sí lo jugamos completo Pero llegaron Ese día en la mañana Ese mismo día No Fue difícil Fue complicado Poder acceder a la final Pero sin duda Esa época Moncho Yo creo que teníamos Un equipazo Yo la verdad Sí Y no lo digo por mí Me lo dice la gente Sí Lo dice la gente La gente Como que se identificó Mucho con Con ese equipo Traemos esa inercia También del 2004 Hans Ese día de juego Sí Porque habíamos llegado También a la final El maestro Era auxiliar de Hans O sea también Una continuidad De entrenadores Como de jugadores De jugadores Pero quiero detenerme Un poquito ahí Quiero indagar mucho Ese gol Te lo digo porque Creo que si nos marca Para bien o para mal ¿No? Ese gol Estaba muy lejos Güey Te cagaste Sí Sí No Siempre has tenido Buen Para gente que no conozca El pato Siempre ha tenido Buen golpeo De 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 su pierna derecha No era tanto De chanfle Pato le metía muy bien El empeine Tú le pegabas fuerte Ese gol Hoy Hoy que la gente Todavía te ve Pato el gol ¿Cómo fue Acabando el partido La situación después En casa Eh Vino más fama Más Si 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 te conocían Ese Ese gol Te dio Un después ¿No? Un plus ¿Cómo fue para el pato eso? Pues imagínate Bueno en ese tiempo Ya es que no había Me acuerdo que había Los Nextel Sí Y los celulares Eran Básicos Eran Llamadas Y mensajes Sí No había nada más Ajá Pues me acuerdo que Pues un montón Tenía un montón De mensajes Así De llamadas Que dije Ay cabrón O sea Si me Si me sacó de onda Y este La verdad que Yo salí Hacía como que No me la creía O sea Si salí Muy contento Lógicamente Pero como que No me la creía O sea De lo que acaba Del gol Yo la verdad Si Te soy sincero Claro Por el gol Porque como eran Pocos los que había metido Si te acuerdas Que una semana antes Había metido el gol Contra Pachuca De cabeza Sí Pero por cómo se dio Por cómo lo metí Por la justa Y por el rival Dije Manches O sea Metafóricamente Hablas Sentí como si hubiera Tocado El cielo Con las manos Esa sensación sentí O sea No sé No sé cómo explicarlo Cómo Cómo poderlo Explicar Pero si lo tengo que Explicar Te lo enseñaría De esa manera ¿Te acuerdas de tu festejo? Sí Sí Salí a la banca Sí Saliste corriendo Corriendo Haciendo chá Entre todos Sí Por la euforia Y ves que Bueno los familiares Se sentaban atrás De las bancas Se nació un adorado Entonces yo Lo que hice fue Ir a festejar Con mis compañeros Es que no sabía Ni cómo festejar La verdad No estaba acostumbrado A meterlo Y lo que sí Este Voltea Bueno a la zona Donde estaba Mi familia Y después Bueno se acercó La banca Y pues fue allí Donde festeje Junto con todo el equipo Pero Pero sí Esa sensación Fue Fue muy bonita La verdad Son de las cosas Que quedan marcadas Sin duda Esa cosa Después Bueno ya Ya lo dijiste Avanzamos Quedamos eliminados Pero después Te vas de Chivas Para mí sorprende Tu salida Sí Moncho Ves que regresa Hans Regresa Hans Estábamos en el Interliga Del 2006 Del 2006 Y Hans Me había costado mucho trabajo De verdad Hacerme del Del puesto De ganarme un lugar De convencerlo a él Al que fuera Al que fuera ¿Puedo ser un jugador Que 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 los entrenadores Lo hubieran consolidado O ¿Sabes qué? Más bien que le dieran la oportunidad Como que no se atrevían A darme la oportunidad ¿Por qué crees que haya sido eso? ¿Crees que Ha sido tu personalidad? Sí Me leíste el pensamiento Lo que pasa es que Tú me conoces Los compañeros Los entrenadores Tú sabes Cómo es en el fútbol El hecho de que Uno tenga carácter Uno lo demuestran De una manera Y otros de otra Yo si no hubiera tenido carácter No creo que hubiera seguido Tanto tiempo en el fútbol Yo me considero Una persona de carácter Que soy Pero que soy tranquilo Sí Entonces ella A lo mejor al verme A ellos tranquilo Dicen pues es que Él no dice nada Él Sabes que le podemos dar manejo Como se dice Pero pues no O sea Por eso yo hablaba Y yo decía Oye sabes que O sea está bien Que me vean así Pero no soy dejado ¿Sí me explico? Yo creo que A lo mejor esa parte Nunca la vieron en mí Porque a lo mejor Siempre me vieron No tímido Porque no siento Que haya sido Más bien tranquilo A ver Estás dando Con un punto Muy importante Digo Porque no creo Que haya sido Tu caso Rafa Medina Se va también ¿No? Y Rafa Es muy parecido A ti Hablo De personalidad Sí De serios Tranquilos Yo sé que eres Un desmadre Porque te juntabas En mi mesa ¿No? Pero 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 La impresión Que daba El pato Alfaro Hacia todo El entorno Era un tipo Tranquilo Le mando un saludo Al patito Araujo Inclusive hasta Como Como Ah que buen muchacho Tú lo sabes ¿No? Sí, sí, sí ¿Tú crees que Esa forma de ser En el mundo del fútbol En nuestra época No sé ahora En nuestra época Perjudicó a muchos jugadores Porque Yo era más rebelde Tú lo sabes Yo era regego Rebelde Por eso te digo Pero O sea eres Por ejemplo Eres buena persona Sí Pero Esa es tu personalidad Sí, sí, sí Pero era Por ejemplo Yo pude haber hecho O sea ¿Tú crees que Si tú hubieras levantado Más la voz Que de repente Mostraras más tu carácter Sí, claro Y yo lo pude haber hecho Pero Claro, claro Pero Y no porque Tuviera miedo de pelearme No, no, no Mucho menos Pero Era mucho de respetar Lo que pensaba el entrenador Sí pude haber hecho Y lo reconozco Y sí me acercaba mucho Sí, sí, sí A lo mejor Lo que dicen A ver, entonces Me empiezo a hacer actitudes Como otros jugadores Para que realmente diga Ah, cabrón Tiene sangre Exactamente Y a mí sí me corre sangre Por las venas O sea No soy como de papel O sea Sí siento Y sí A la fecha Ya ahora también Si veo algo que no me parece Entonces A ver, ven Esto no me parece A eso es lo que A lo mejor Pude haber hecho Y sí lo hice En su momento Sí lo hacía con los entrenadores Pero por la misma personalidad Como que decían Como que este No me va a hacer tanto ruido Exactamente Exactamente ¿Tú crees que Se habla de la Porque es una realidad La playera de Chivas pesa? Es una realidad ¿Qué pesa? Sin duda En todos sentidos ¿Tú crees que de repente Hubo entrenadores Que tienen ese concepto De que ponte la playera Y al ponerte la playera Tienes que mostrar Ese carácter Y esa personalidad Pero externarla Perdón Externarla Hacia afuera Al final ¿Crees que sigan teniendo Ese mismo concepto? La gente que está cerca Del fútbol de Chivas Pues deberían de Moncho Yo te voy a platicar Desde mi experiencia Si yo no hubiera sido Un jugador de Chivas O no me hubiera ido Como fue Me hubiera pesado ¿Estás de acuerdo? O sea Escenarios Bombonera Cuando fuimos a Sudamérica Clásicos Azteca Jalisco Yo creo que Si no me hubiera alcanzado No hubiera jugado O no me hubiera tocado Ser partícipe Por eso digo Y yo soy de los que considero Que el jugador Profesional Tiene que tener carácter Y personalidad Porque te vas a afrontar A escenarios Fuertes Difíciles Complicados Y si no tienes personalidad Y si no tienes carácter Te va a comer Eso lo tengo Y sobre todo Moncho Quiero hacer un cambio En Chivas Para mí Desde mi punto de vista Me puedo equivocar No todos los jugadores Son para Chivas Sí Pero también Y lo voy a decir Y no lo digas tú Si no quieres O no lo reafirmes Pero también Y ya eres entrenador Y me ha tocado Ser entrenador Pero también Tiene que haber Un conocimiento Del entrenador Hacia cada jugador Porque Si tú Tu forma de ser Es ser un poco Tipo serio Tranquilo Pero si haces bien Tu trabajo No significa Que no tengas carácter Esa personalidad Entonces creo que También faltó Conocimiento ahí De conocer A conocerte A ti en este caso O conocer O conocer A los jugadores Que han estado Y decir Mira es que Si tiene su carácter Nomás Su forma es esta Pero tiene carácter Yo creo que Eso también Tiene que ser Una llamada Atención A una mayor Preparación del entrenador Por ejemplo Yo sí Sí sin duda Y tú sabes Que no es fácil En esa parte Moncho Mira yo Yo me quedo Tranquilo Moncho Porque las veces Que me dieron La oportunidad De jugar De titular O no de titular El tiempo Que haya sido En donde sea Que estuve En primera división O en liga de ascenso Las veces Que me tocó jugar Que jugué Respondí Y esa es Esa es Esa es la sensación De tranquilidad Que me queda A mí Si me explico Sabes qué Pato Te toca Respondí O sea A la hora buena O sea Esperé mi momento Respondí Eso es algo Con lo que me quedo Con lo que tú O sea No es de que Este No te metían Te metieron Ya ves Este no respondí Y no lo hice bien Entonces te les hubiera Dado la razón A ver Ahí deténme un poquito Pero Eso también es Hoy te entiendo Hoy eres un pato Diferente Todos Vamos con la vida Madurando Cambiando No no Hoy te entiendo Que me digas eso Pero En ese momento Así lo entendías Porque Yo te voy a decir algo Me da la sensación Que Que al final Ese buen fútbol Que tenías No se vio reflejado Con una gran cantidad De partidos Jugados Si Si Sin duda Si Es algo que Por eso En su momento Ahorita lo dices Porque lo entiendes Y te quedas satisfecho Contigo Y eso es padre Al final Ese es el camino De la vida Que ahora te satisfecho Con lo que hagas Pero en ese momento No en ese momento Yo no me daba cuenta La verdad no Ok Yo creo que si hubiera Tido más madurez O lo hubiera visto De la manera En que lo veo Ahora Yo creo que si Lo hubiera Extranado Hubiese querido Tener Este Más partidos En primera división Si Sin duda Hubieras cambiado Tu forma de ser Quizá en esa parte Si a lo mejor Si sin duda Mucho Si lo hubiera hecho Porque yo siento Que si tenía la capacidad Para poder jugar Más tiempo En primera división A ver Después de ahí Sales de Chivas Y después viene Una época muy buena Para ti Eres campeón Con Pachuca Eres a Pachuca Campeón de la Sudamericana El primer equipo Que lo ha hecho A nivel Clubes Entonces fue algo Maravilloso ¿Cómo fue eso Para ti? Fue Fue Algo que Catapultó Quizá más Tu carrera Si no La verdad Monchi pues Ya ves que Me quedó la espinita Hace poquito Lo dije Que de haber quedado Campeón En Chivas Como jugador Me tocó Quedar subcampeón La vez de El 2004 Con Pumas Y Obviamente Cuando me voy A Pachuca Me toca Quedar campeón Tú sabes Que no es fácil Quedar campeón Habrá muchos Jugadores Que lograron Tener 2 3 4 Hasta 5 Campeonatos Que son Privilegiados Exactamente Pero así Como hubo Esos Hay muchos Que no lograron Tener siquiera Uno La bendición De quedar campeón De liga Y el siguiente Torneo Que fue cuando Ustedes quedaron Campeones Ya con Chivas En el 2006 Que a la par Nosotros quedamos En la sudamericana Exacto Y sin duda Ese año fue muy bueno También para mí Yo esperaba Como tenía Estaba presa En Montpachuca Todavía pertenecía A Chivas Dije bueno Si Pachuca quiere Que me quede Me quedo Y si no Pues me regreso Entonces en ese tiempo Ya no hubo la posibilidad De quedarme En Chivas tampoco Llegué a tener cabida Entonces busqué La manera De ver Otras opciones En su tiempo Salió Morelia Una opción Para Morelia No se concretó Y ya estaban Por cerrarse los registros Entonces en ese En ese momento Me fui a Veracruz Que a lo mejor Mucha gente no sabe Pero en ese torneo Fue cuando tuve La lesión del cruzado No alcancé Ni siquiera A debutar Con Veracruz Esa era la siguiente pregunta Tu lesión Es una lesión Muy fuerte Fuerte ¿Cómo fue para ti Enfrentar una situación Donde es lo peor Que le puede pasar A un jugador Difícil Moncho Porque Por todo lo que venía Arrastrando O sea venía Otra vez en plan ascendente Venía con mucha confianza Venía de Pues de ese De ese cierto prestigio Que se gana De quedar campeón Y Este bueno No sigues ahí No hay otra posibilidad En Chivas Había la posibilidad Morelia No se dio Vas a Veracruz Dices bueno Estos seis meses Porque se dio una En el Periodo este Que es cuando Empieza en enero Y a veces Que es más complicado Dije bueno Me contrataron Por seis meses Y en el verano Y es donde se abren Se abren Un espacio más Más grande Pero bueno Se cruza esta lesión Entonces Es un golpe duro Porque Pues vienes de De estar Este Estar con De cierta De cierta manera Jugando más Consolidado Con el campeonato Y viene una pausa En tu carrera Que dices Pues no la esperas No crees que te pueda llegar a ti O que te pueda Pasar Cuando en realidad Todos estamos expuestos A una lesión Pues lo tomo con calma Digo bueno Por algo pasó Me recupero acá en Chivas Porque como te comentaba Pertenece a Chivas Hago mi rehabilitación acá Tocó verte ahí Sí Exactamente Ya ves que estaba Haciendo la recuperación Verde Valle Bueno Se termina ese torneo Y en ese torneo Pues es Prácticamente con una lesión Es difícil Que te pueda contratar Cualquier equipo ¿Qué edad tenías ahí En esa lesión? Fue en el 2007 Aprox Unos 27 28 años Más o menos En ese momento Sentiste que En un momento Te pasó por la cabeza De Ay mi carrera O no 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 tanto La verdad No Por la edad que tenía Y dije Primero me voy a enfocar bien En recuperarme bien Después ya veré Como Qué es lo que sigue Si sigue habiendo Posibilidad Sigue habiendo opción De seguir jugando Y en ese tiempo La verdad La directiva de Chivas Se portó La verdad que muy bien Conmigo Porque Al estar yo lesionado Me ofrecen estar en Tapatío Para volver a regresar Y retomar mi carrera Entonces Me dieron la oportunidad Me dieron el contrato De un año Y yo seguí con mi lesión Entonces ya Me recupero Eso fue en febrero Regreso aproximadamente Octubre Noviembre Termino ese torneo Con 3-4 partidos Hago la pretemporada Este Con Tapatío Vuelvo a jugar el siguiente Torneo con Tapatío Y la verdad que me costó mucho Me costó mucho El poder regresar Y retomar el nivel Que tuve ¿Por acá? No Por el ritmo No tanto por acá No tanto Mentalmente No me sentía muy bien La verdad la rehabilitación Le hice Al pie de la letra Hasta la fecha Gracias a Dios No llegué a tener Ninguna Ninguna recaída Ya después Pasan Tiempo Y Llega tu retiro al fútbol Que eso le pasa a todo el mundo ¿Cómo fue tu retiro para ti? Muy tranquilo Muy tranquilo Me retiré más o menos A los 35 años Fue por una Una lesión de cartílago No era muy grave Me había lesionado El menisco Me operó Rafa Y me comentó Oye Pato ¿Cuánto te queda de contrato? Te dije ¿Sabes qué? Me queda un turno más Me dice ¿Sabes qué? Cúmplelo Acábalo Y ya te recomiendo Así literal Te dijo el doctor Sí me dijo así Le agradezco Fue muy sincero Dice Para tu vida Después del fútbol Para que estés bien Para que estés bien Para que quedes bien Yo te recomiendo Que termines el contrato Y ya te retires Y yo tenía pensado Dije bueno A mí me gustaría jugar Y ir por una trastorno Conforme me siguiera sintiendo Y sobre todo Por las ganas Y por si querías Seguir jugando Pero bueno Llegó ese Ese retiro A los 35 años Y Sí claro Obviamente dices Es todo lo que has hecho Toda tu vida Es lo que te apasiona Es lo que te gusta Y de la noche Literal a la mañana Ya No tienes equipo Ya no vas a entrenar Entonces sí Te saca de onda Pero fíjate Que no me llegó Un proceso Como de tristeza De depresión Que he escuchado De otros compañeros No me retiré Así Como que Muy tranquilo Por todo lo que O sea yo me entregué Así que un cuerpo Al fútbol Me metí de lleno Este De repente Hubo otra chance En ese lapso Del 2006 2007 Al 2014 15 que me retiré Hubo otra chance De regresar a primera Que no se Por algo no se dan las cosas Ahí fíjate Que ahí sí me empecé Como a querer frustrar Porque yo me sentía Con el nivel Para poder Seguir jugando En primera división Pero tú sabes Todos los intereses Que hay promotor Todo lo que engloba Nunca tuviste promotor Tuve Tuve un tiempo Pero ya después Ya no Y esa vez Sin promotor Yo O sea tocando puertas Dije bueno O sea pues se puede Haber una posibilidad Porque Sabes donde Donde yo vi O yo sentía que podía Cuando estaban Los partidos de copa Te acuerdas que había Los de primación Con Liga Ascenso Que me tocó jugar Semifinales Con Tecos Llegamos a una final Con Alebrijes Pero en esa No la pude jugar Pero sí yo me sentía Con el nivel Pero bueno O sea por algo Como pasan las cosas Empecé a analizar A pensar un poquito Y dije a ver Si ya no regreso Si ya no me toca Regresar a primera edición No puedo estar así Entrenando Ni frustrado Ni impotente Entonces dije Si ya no regreso No pasa nada Termino mi carrera Bien en Liga de Ascenso El tiempo que me toque Y sí Lo disfruté Si llega Dije bueno Y si no Pues lo disfruto Termino Y hasta donde me toca Pasa Bueno ya viene tu retiro Está la situación De repente vemos Al pato Al faro De entrenador ¿No? Haces tu curso Haces todo Entrenador femenil ¿Cómo fue eso Para ti? Cuéntame Bueno te voy a contar Por eso así Rápido Como un resumen Entro a Primera escuela En gigantera En gigantera Después paso a fuerzas básicas En varonil En el 2015 Ya hago mi proceso normal Hasta el Aproximadamente 2020 Más o menos Cinco años Estando de auxiliar Ya ves como es Auxiliar Y un equipo De abajo De los inferiores Entonces Toma chora el equipo Le ofrecen a chora Al femenil Y él me invita Y me dice Oye Pato ¿Sabes qué? Me acaban de ofrecer El equipo femenil Y pues me gustaría Que no sé Que fueras auxiliar No sé si Cómo ves La posibilidad Te gustaría Te llama la atención Y yo cuando estuve En escuela Tuve Tenía un equipo Varanil Y uno femenil Y la verdad Que sí me llamó Lo tomé como un reto Y dije Bueno vamos a ver Que sale en esta experiencia También con el equipo femenil Y ya bueno Ahí estoy de auxiliar Hasta que Viene la oportunidad Se presenta Así Y hasta ahorita La verdad Que muy contento Se me han dado las cosas En parte Obviamente A la gran calidad Del equipo Del grupo ¿Cómo es entrenar Femenil? Pues yo lo ¿A qué diferencias hay? Obviamente Es fútbol Mucho Sí 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 Obviamente Es lo mismo Obviamente Y les exiges De la misma manera Y tratando De que lo hagan De la mejor manera Pero sí A mí me ha resultado Muy atractivo Porque veo un fútbol Muy Con mucha entrega Un fútbol Más puro Como muy puro Ok Como muy Este Natural O sea como Con la pura esencia Pues del fútbol No quiere decir Que el varonino sea bueno No, no, no No te entiendo Pero Siento que acá es más Este Se entregan más Y hay menos O sea Fingen menos faltas Es como si volviera A renacer el fútbol Sí Que no hay tanta Tanta colmilla Como faramaña Tanto colmilla Sí, sí, sí Y eso es lo que Se me hace padre de ellas Que Realmente Se entregan con todo Juegan con todo Se meten con todo O sea tratan de De hacerlo de la mejor manera Y Han crecido bastante En su tiempo Con Con los anteriores entrenadores Que tuvieron Con Chore Conmigo Tú sabes que a cada quien Le aprendes algo Sí Y Y cada quien Te va dejando algo Sí, sí, sí Entonces en mi caso Yo les estoy tratando De pasar simplemente La experiencia Que en su tiempo tuve Como te decía De compañeros míos Y de entrenadores Exactamente Tuve Muchos Muchos buenos entrenadores Que Al cual Les Obviamente les agradezco Y les aprendí muchísimo Los gritos Hacia un Son exactamente igual O Modificas tus palabras Malas palabras No Eres el pato De siempre O sea En ese tema De dirigir De llamarles la atención Como yo siento Que sí es un poquito Diferente el trato Yo creo que con los hombres Es más Como más fuerte Más directo Sí, sí Y acá no quiere decir Que no lo puedas hacer Porque la exigencia Es la misma Exactamente Pero yo siento que ahí En mi caso Hablo por mí Sí, sí, sí Hablo Tienes que modificar un poco Y tratar de Decirlo con otras palabras Para que logres Lo que Lo que quieras hacer Tanto en la corrección O en lo que pretendes Dentro de la cancha Y fuera de la cancha Es campeón Con chivas femenil ¿Cómo fue ser campeón Con chivas femenil? Digo No te tocó ser campeón Con chivas Pero Logras esto Que es muy importante Para allá iba Moncho O sea Fíjate cómo Bueno, soy muy creyente De que por algo Pasan las cosas Y llegan en su tiempo Y en su momento En su momento Se lo comenté a Mauri Y a Nelly Que Yo siempre me salí Con esa espinita De querer quedar campeón Con chivas ¿Sabes por qué? Cuando ocurrió El subcampeonato Del 2004 No sé si recuerdas Cómo nos recibí La afición En la Minerva ¿Cómo estuvimos? Todo Bueno En la Minerva El trayecto Pero el trayecto Desde el aeropuerto Parecía que habíamos quedado campeones Sí, sí Yo venía pensando En el trayecto Venía pensando Dije No quiero saber Lo que sería Quedar campeón Con chivas O sea Yo me quedé Con ese pensamiento Si subcampeón Cómo se volcó la gente Y yo te tocó En el 2006 Sí, sí Pero dije No quiero saber Lo que sería Quedar campeón O sea Con este equipo Y era mi sueño Porque pues yo me formé Desde ese Adolescente Entonces Al quedar campeón Con Con chivas femenil O sea El estadio lleno En mi tierra En nuestro estadio O sea Ahora sí que fue soñado Por eso te digo No se me dio como jugador Pero se me logra dar Como entrenador En este caso Con el equipo femenil Y no Pues mocha Imagínate De verdad que A mí se dice En unos Nos hicieron un festejo Y sí Pues me llegó mucho la emoción Claro, claro Sin duda ¿Por qué? Porque Yo sé que ya estamos Si hicimos parte De la historia Como jugador Sí, sí Tú este Con todo lo que hiciste Con todo lo que representaste A Chivas Pero te tocó Ser campeón Y Pues ahora sí Prácticamente Si tú vas al museo Moncho Vas a ver No sé si alguna foto Pero vas a ver el trofeo En el que quedaste De lo que fuiste Partícipe Claro Entonces yo Yo Pues yo los Yo los puedo ver Y yo puedo ir al museo Y veo Sí, sí, sí Los campeonatos del varonín No he ido No sé si ya lo pusieron o no Pero el día de mañana Que yo vaya Y que si Si es que llego a estar Una foto No, no es mi No, no Pero si está El de las jugadoras Pero si veo ese trofeo Moncho Y pues van a ser Van a ser Una nostalgia muy cañona Y Y no O sea Por algo te digo Pasó en ese tiempo Y Y levantar la copa Con Chivas Sea femenil Sea varón Y dije Joder La verdad que Sí me Me emocionó mucho Digamos que Que no sé si te diste cuenta O no O estabas consciente O no ¿Te quedaste con esa deuda pendiente? ¿O tenías esa deuda pendiente Después del 2004? Sí Sí Como te lo comenté Sí Yo porque yo sí la tenía Sí O sea Sí mucho Yo Yo tuve la fortuna De la saco en el 2006 Sí No Pero Pero tú te quedas con eso ¿Sí te diste cuenta? No Mucho sí Yo me fui así Me quedé Me quedé con esa espinita clavada De no haber quedado campeón Con Chivas Al tener esa Esa espina clavada ¿Te quedaste con esa deuda pendiente? El pato en su camino de entrenador Básicas Bla, 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 bla Hasta que llega y lo logra Es un sentimiento que te puede Que te puede detener O te puede impulsar A motivar Así lo sentías todo ese tiempo Porque fue un buen rato Sí Fue mucho tiempo Sí Sí, no Este Obviamente cuando ya estuve de entrenador En 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 Me refiero en básicas Obviamente Pues el sueño es Ir creciendo Ir avanzando Ir avanzando Y sobre todo Yo siento que Lo que siento que se me puede dar O lo que yo quiero No estoy peleado pues Con seguir este Avanzando O seguir creciendo Como entrenador Pero me llama mucho La atención El ser formador Te gusta Te gusta Sí me gusta Que te digo Sí Por ejemplo Se dio la oportunidad Porque así se presentó Mucho Claro Se dio Y me dicen Sabes que Estás listo Me siento Yo dije Ya me siento Capacitado Porque ya llevaba Cierto tiempo De preparación Sí En fuerzas básicas Aparte en chivas Ser entrenador en chivas En básicas Te ayuda bastante Sí Yo estuve ahí Casi cinco años Y si te da Muchas herramientas Para Para un día Que tengas la responsabilidad Exactamente Como me tocó No empiezas Total de cero Yo me di cuenta De que Dije Si a mí me hubieran invitado Un ejemplo Un cuerpo técnico En liga de ascenso Cuando a ver si me hubiera retirado Yo creo que si hubiera llegado No hubiera sabido Qué hacer Ahora me di cuenta Que cuando empiezas Desde abajo Yo creo que Agarras las tablas Suficientes Para saber Qué puedes hacer bien Qué no En qué te equivocaste Lo que te sirve De experiencia Para que a la hora De que se pueda presentar Una oportunidad Como se me presentó a mí O en tu momento A ti en Corras Digas No pues ya estoy listo Ya estoy preparado Para poder demostrar Si sobre todo Porque mucha gente Piensa que Porque fuiste jugador Ya llegas Y te dicen A ver Hazme una planeación No no Espérate Hasta para hacer Una planeación Hay que Hay que prepararte Hay que saber Cómo empezar a planear ¿No? Todo ese tema Y eso creo que Es algo que nos da Muy bien La escuela de De Chivas Digo De estar en básicas De Chivas A mí también Yo sí lo he dicho Para mí Una de las mejores Cosas que me pasaron Fue entrar a Básicas de Chivas Porque allí empecé Yo a A todo Lo que yo tenía En mi cabeza Ponerlo Pero en un orden ¿No? En una planeación ¿Qué sigue esta semana? ¿Qué sigue aquella? ¿En qué categorías estás? ¿En qué categorías? ¿Cómo trabajar? Si yo tenía trabajos Que yo veía Pero no todas las categorías Es igual Hay que modificarlas Todo eso Sí A lo mejor No sale cierto ejercicio Entonces a lo mejor Te regresas un poquito Para que puedas salir mejor Sí Sí Todo eso coincide mucho Yo creo que Allí en Chivas Es una Una excelente A ver si Que institución Para Tanto para jugadores Como entrenadores El que te puedas Formar y consolidar Y obviamente Seguir avanzando Y seguir creciendo El sueño que te faltaba Lo cumpliste Sí 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 El hecho Simplemente Moncho El hecho de levantar una copa En el estadio Con la gente Con el festejo Y todo eso No De verdad que Yo sí siento que Como que me liberé En esa parte Te liberaste Sí Sí Porque Como te digo Moncho Entré a Por llamarlo de alguna manera Pues a la historia Ahora sí que a los libros De la historia de Chivas Entonces Y eso Hay que dejar historia Cuando llegas a Chivas Hay que dejar historia Sí Y realmente fíjate Sí Es Es indescriptible Es indescriptible Ese momento Está muy reciente Pero Realmente El haber quedado campeón El quedar campeón Con este equipo Es Es otro volumen Pato Vámonos a Las últimas preguntas Un poquito ahí Preguntas un poco más rápidas Lo más difícil Que Que viviste No Sin duda La pérdida de mi esposa La pérdida de tu esposa En esa parte ¿Cambiaste? ¿Te cambió? Cambió Totalmente Todo Te conozco Siempre has sido Un tipo Muy serio Pero Muy alegre Este Y las últimas veces Ya más Más veterano Los días que nos hemos visto Pero también Tu una Tu fe más grande Tus sentidos Tuve Tuve Fue un par de aguas En mi vida Yo no entendía muchas cosas Hablando De Dios Literal Te lo voy a resumir rápido Era un católico De ir a misa Pero yo no sabía Ni que se vivía en misa En el proceso Que estaba mi esposa En el hospital Tuve un encuentro Sin ir a un encuentro Ok O sea Dios fue acomodando todo Para tener Una experiencia Cercana a él Yo Yo por aquí De verdad Por aquí me pasaba Que Dios Se podía manifestar De la manera En que se me manifestó A mí Soy Y ahora lo entiendo Totalmente creyente De que por algo Pasan las cosas Y que Dios No se equivoca A pesar de que a veces No pasa lo que tú quieres No se equivoca Y esa vez Llegó en el momento exacto En literal Mucho perdón En el momento exacto Si no hubiera sido por él Híjole Llegaste a pensar Cosas malas No de No de suicidarme No Pero sí Dije Pues que va a pasar conmigo Literal sientes Que se te va a venir El mundo Literal me sentía Un ser Solo Aunque estuviera Mi familia ahí Te sientes solo Pero cuando llega Dios Dices A chingao O sea Uno piensa Que está lejano O que siempre O que no está A veces sientes Que no está Pero hay veces Que se te manifiesta Que dices Ay cabrón O sea No sé cómo explicarlo Mucho Pero él te lo hace saber En ese proceso De ese suceso lamentable Este Hasta ese Contacto Que nos mencionas Perdiste la fe Perdiste todo Te aislaste Fue No Al contrario O sea Si renegué Te soy sincero Yo creo que Como humano Como Sí Te estás perdiendo ¿Por qué? Te estás perdiendo No entiendes Pues no estás perdiendo Cualquier persona No estás de acuerdo Estás perdiendo A la persona Con el que tú Tú te veías Toda la vida Toda la vida No Yo te soy sincero Ves noticias O ves Oye sabes que Hubo esta tragedia Y te dices Ay pues Pobres personas Claro Tú piensas Que no te va a pasar A ti Y cuando me pasa A mí De veras Piensas Yo sí Yo de verdad Literal Es que De veras Está pasando O sea No me la creía O sea Tú sentías Que era Algo que no Que no estaba pasando Y cuando pasó Yo sentía que Realmente pensaba Que no me estaba sucediendo Me costaba mucho Sí fue muy difícil Muy muy difícil Pero no Perdón Para contestar tu pregunta No perdí la fe Al contrario O sea Llegó Dios para Decime Sabes que Pues aquí estoy O sea No No le recaminaste Sí Porque a mí Porque a ella Porque este No a otros Porque a la gente Que se porta mal Porque me enojé Le reclamé Le dije de todo Literal de todo Pero Dios lo entiende Como humano Dios lo entiende Después ya Ya que Ya que Te tranquilizaste Ya que Empiezas un poquito A salir Poco a poco A tu vida otra vez Normal Ya después entiendes Que te empiezan A cargar veintes Más adelante Pero Si lo que a mí Me marcó Fue O sea El literal Moncho me sostuvo En ese momento Más difícil ¿Sientes que Literal Que si tú lo puedas Describir Que él te agarró Literal O sea Yo venía Así Moncho Yo iba así En picada En picada Literal Literal Así Te soy muy sincero Entonces el que Dijo A ver ¿A dónde? No sé cómo explicarlo Es que Lo necesitas Lo necesitas Vivir O sea Lo necesitas Cualquier persona Yo te lo puedo explicar Y te lo puedo articular De la mejor manera Y puedo Decirte y decirte Es que así Y tú vas a decir Te das una idea Dices Ah Pero hasta que no lo vives Es cuando Me podrías Por llamarlo De una manera Entender ¿Te arrepientes De algo? No 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 mucho No porque Todos mis errores Las caídas Las dificultades Me dejaron un aprendizaje Y de eso Trate de sacarle O de trato De sacar El mayor provecho ¿Qué pueden aprender De ti? La gente ¿Qué puede aprender De ti? ¿Qué puede aprender Del pato? Yo creo que Cree Ser disciplinado Mucho Y perseverante A lo mejor No tengo tantas cualidades Pero si hay algo Que me ha quedado claro En la vida Y en el fútbol Que no No triunfa siempre El que tiene Más talento O el que tiene Más virtudes Sino yo creo Que el que es más disciplinado Y es más perseverante Ese es mi punto Ese es lo que me ha enseñado A mí Dios o la vida Como quieras llamar Si pudieras elegir algo ¿Qué sería? ¿A qué te refieres? Más así como Si pudieras elegir algo Algo para ti ¿Qué sería? Lo que quisieras ¿Algo? Pues no La verdad Te soy muy sincero Me han tocado ver Y me han tocado ver Muchos momentos Muy bonitos Muy felices en mi vida Muchos Pero el que El que no se compara Y el que siempre quisiera Es el que Dios Siempre esté conmigo Perfecto Ya para cerrar Si yo digo Aquel Aquel grupo De compañeros De amigos Clamón Ramírez Miguel Zabada Pato Alfaro Rafa Medina Tu servidor Para mí Para mí Ese era un buen momento En la vida Para mí Ah no claro O sea si tú me dices No 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 A lo que voy es Es ¿Qué recuerdos Tienes tú de ese momento? Porque tú sabes Que yo expresaba En todo el entorno Del grupo Muy poco Sabían que era mulo Y Pero tú sabes Que en la mesa Yo era otro Si si Y tú estuviste Muy cercano A mí En esa parte A los que acabas De mencionar Claro Estuvimos muy cercanos Éramos Nuestra pandilla Digamos Éramos nuestra pandilla Y ya sabían Y ya sabían Que la mesa Era de nosotros Cinco Y había esa convivencia Yo fui uno La vida Yo creo que la vida Va teniendo Momentos de felicidad Y hay que aprovecharlos Ese para mí Era un momento De felicidad Si si Después era el rejego Era el mulo Era el toro Para el pato ¿Qué fue? Esos momentos también No momentos muy bonitos Los disfruté mucho Mucho Sobre todo porque Tuve compañeros También en otros equipos Y que te las pasas Te la pasas bien Que te la pasas Pues como es el fútbol Mucho Ya ves que Con unos eres más afín Que con otros Que con otros Pero ese tiempo Que estuvimos Porque fue un buen tiempo No sé Unos dos años Era muy bueno Porque Era una carrilla sana Entre nosotros O sea Era como muy Muy padre Si si O sea El momento del convivio Las bromas No eran No eran pesadas No exactamente Pero las disfrutábamos Y sobre todo porque Éramos Un grupo de cinco Por llamarlo así Que al exterior Éramos Tocayo serio Ramón Ramírez Tú lo sabes ¿No? Yo un poquito rejego Rafa Medina serio Sí también Tú también tenías Un perfil serio Sabá Tirando a serio A mulo también Como yo O sea Algo parecido Una versión mini Una versión mini mía Era Miguel Sabana Serio pero mulo a la vez Pero si te fijas Moncho La esencia Éramos buenas Bueno somos Me considero Con nuestros efectos Y virtudes Como todo Pero creo que éramos Buenas personas Macanaki Ahí se lo recordé Sí Ese es el Ese es el Gato Fosati Que hice la tema No bueno Tú sabes que era La carrilla Pero bueno Es parte del El tocayo te agarró Lo traje aquí Lo trajimos aquí Y le comenté algo Sí Sí Era la carrilla Era esa carrilla sana Digo para la gente Que nos ve Y que a lo mejor No entiende un poquito Esa mesa Siempre decíamos Que el pato Era bien macana El macana El macano El tocayo decía Que se Te metía Cocodrilos A su bolsa Y era esa carrilla sana Que Digo también eras Rafa hablaba poco Entonces Yo la verdad Estos fueron unos Unos momentos Muy buenos Muy padres En mi época De Chivas Que Que ahí Digamos que nos conocíamos Quienes eran Y hoy te entiendo Como en realidad Dices Como en realidad Quienes éramos Sí Ahí Pues en ese momento En esa parte De las comidas De los convivos Sí Como que nos conocíamos Un poco más Un poco más Sobre todo nosotros Porque éramos Los que nos juntábamos Pero si Ahí había Como que nos abríamos Un poquito más Y éramos afines A muchas cosas A muchas cosas Lo voy a decir Los asados La realidad Y acá éramos Muy parecidos En esa parte Sí Yo creo que Por lo mismo Nos juntábamos Porque éramos Así como Más o menos Del mismo cotorreo Por llamarlo De alguna manera No quiere decir Que los demás Estuvieran mal Sino que era diferente Éramos diferentes Y entonces Tú te juntabas Con el que Te sentías más cómodo Y con el que te hallabas más Simplemente era eso O sea Y la carrilla Y el cotorreo Era Era de estar echando carrilla Entre nosotros O anécdotas O lo que iba viviendo uno Pero era Yo la verdad Sí Esa parte Sí También Obviamente me quedó Muy marcada Porque A la fecha Pues Siguen siendo Grandes compañeros Para terminar Pato Una pregunta La pregunta De Tiro Libre Con el Capi Esta se la he hecho A todos A todos Tienes al En la actualidad Tienes al Pato Alfaro Del niño Adolescente Adulto El que tú quieras ¿Qué le dirías? Lo tienes enfrente de ti ¿Qué te dirías a ti mismo? Qué buena pregunta Mucha ¿Qué le diría? Pues que ¿Qué te dirías a ti mismo? Sabes que Que siguiera adelante Con todo lo que venga Con todo lo que Tenga preparado Dios El destino Que lo que venga Va a ser lo que tiene que pasar Y que lo que Lo que te va a dar Este Para seguir adelante En la vida Y en tu trabajo O sea Lo que toque Entonces a tomarlo De la mejor manera Sea bueno Sea lo mejor a mejorar Sea alguna dificultad Sea alguna Situación cuesta arriba Este Verlo de la mejor manera Le sacarle siempre Lo más Lo positivo Lo que Lo que Un aprendizaje que te deje Sé que Nada es fácil Pero a la fecha A mis 43 años Pues Poco, mucho Mal o bueno Pero siempre He tratado de salir adelante Entonces sé que hay Momentos y etapas difíciles Que uno tiene que sortear Pero que A final de cuentas Eso Siento que Eso también me lo dice Dios O sea Sigue Avanza Camina Siguele Siguele Por eso Tratando de ir Y de vivir lo mejor posible Eso sí Trato de De En mis En mis debilidades Y en mis Obviamente De Virtudes Y en mis Defectos Seguir avanzando Seguir Yendo Tratando de ir Por un camino Bueno Sin pisotear Y sin Lastimar a nada Eso creo Perdón mucho Eso creo que Me ha servido mucho Y me ha dejado mucho aprendizaje Creo que Si tú eres honesto En lo que haces Si tú eres disciplinado Si eres constante Con mucho tesón Las cosas Se pueden tardar Pero Estás más cerca De que te puedan salir Pues Pato Muchísimas gracias Te lo agradezco Agradezco Que te hayas abierto Que hayas abierto Tu corazón Viviste Una situación Complicada Que Que nos has enseñado Ahorita A ver a una persona De éxito Porque Y no por El campeonato Lo digo porque Has salido adelante No es nada fácil Este Y te agradezco Que aquí en Tiro Libre Con el Capi Nos hayas Aportado mucho Porque una de las ideas De este podcast Es también Que Que conozcan al ser humano Aquel que Tuvo éxito Que tuvo fracasos Que pasó de todo Y Y hoy Te agradezco Esa oportunidad Que nos has abierto Tu corazón Sabes que te Respeto Que te tengo Te considero mi amigo Y gracias Porque me diste Tienes la oportunidad De recordarme Muchas cosas Que también Ayudan A hoy en día A ir avanzando En la vida Así que Muchísimas gracias Pues Moncho Que te puedo decir Primero agradecerte Por tus palabras Y más de quien vienen Una persona Que Que también quiero Admiro y respeto mucho Por todo lo que eres No solamente como jugador Digo Como jugador Mundial Digo Que te puedo decir Moncho Si lograste Yo creo que Lograste muchas cosas Pero sobre todo Como persona Moncho Eres una gran persona Gracias Yo te considero Una persona ejemplar Gracias En todos los sentidos Como padre Como esposo Yo creo que Y me da mucho gusto Pues poder contar Como una persona Como tú Como amigo Y que sabes Que también tienes Un amigo En mí Y agradecerte Por esta invitación La verdad que Lo pasé muy bien Y agradecerte De verdad que Me siento muy honrado Por tu invitación Muchas gracias Pato Ya para cerrar La otra vez Estuvimos aquí Con Caro ¿Quién es? Caro Ya sabes quién es No, ya sé quién es Y me comprometió algo Y tú lo puedes hacer posible Me digo Ramón cuando vas Y jugamos unos tiros libres Y todo eso Yo le dije Oye pues ahí está tu coach Es broma Le digo También le pega Rebiena la pelota Dice Por eso Un día Un día el pato Como una competencia En una competencia Invítame a ir al entrenamiento Así que te estoy comprometiendo Ante las cámaras Más invitado Cuando gustes Mucho Ya un día me invitaste Humanamente me dijiste Que podía ir a ver los entrenamientos Este Pero pues hoy Creo que ya me comprometí Más con Caro Y luego contigo Así que invítame Mira cuando gustes Y Un día que tu entrenamiento Lo permita Yo sé como es eso Está muy bien Ok nos ponemos de acuerdo Y Este Te digo la fecha El día Este Organizamos lo que sea Penales Tiro libre Lo que sea Tiro libre es ahí Pero le ponemos algo también Para Para que se ponga Bueno Nos permites que cuando sea Puedan unir las cámaras De tiro libre Con Capi Ahí está Vamos a ir Vamos a estar ahí Para que quede ahí este registrado Para que quede registrado Y Por fin le voy a sacar algo Este Nunca pagaba nada Espero ganar Para no pagar Así que bueno Muchísimas gracias A toda la gente Recuerde Suscríbase ahí Dele like Y pues Bueno Ya están otros episodios ahí Este Véalos Denos sus opiniones La verdad que están Hechos con mucho corazón Hay aciertos Hay errores Pero con el corazón Créanme que bien puesto Así que Muchísimas gracias A toda la gente Gracias Pato Gracias Mancho Gracias a todos Para terminar Nos va a firmar el balón Para Como un invitado Y rifarlo al final De esta temporada Así que Muchísimas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos